Buenas tardes Curita, Camilo, nos vimos ayer, el día de ayer en La Plata, pero bueno, yo ya te extrañaba, así que quería venir, lo que no sabía es que iba a venir por esta ruta que quedó realmente preciosa. Felicitaciones Curita, felicitaciones a la empresa, felicitaciones Cato, Ronnie, la verdad que era una ruta muy requerida, muy pedida, años 2014, 2015, ya empezó el rumrum para pedir la ruta por los huellones que tenía, después vino Vidal, hizo lo que hizo durante los cuatro años que estuvo. Yo para sintetizar diría casi nada, pero le agrego, lo que hizo mal, lo que hizo mal, endeudó muy fuerte a la provincia, bueno, pegarle a Vidal, es como que... pero no, es necesario, es necesario mostrar, porque era otra expresión del neoliberalismo gobernando. Vidal y Macri no dijeron obra pública cero, pero estuvieron cerca de hacerlo, porque siempre que predomina la lógica del ajuste por una cosa o por la otra, los que terminan perjudicándose son los pueblos del interior, son los ciudadanos, ciudadanas de la provincia de Buenos Aires y de todo el país, que se quedan sin agua, sin cloacas, sin ruta. En el caso de esta ruta tuvo una cuota adicional de malá, ¿no? Hacerlo del lado del municipio que querían favorecer y no plantearla para el lado de un municipio del peronismo. Yo la verdad que, contra algunos manuales que hay dando vuelta por ahí de cómo gobernar la provincia de Buenos Aires, debo decir acá que nunca discriminamos a los municipios opositores. Y eso para mí es un motivo de orgullo, gobernar bien. Y hemos ganado 17 municipios, así que se rompe esta idea de no hacer obra, cosa que debería atender y tomar un poco de nota mi ley, que seguramente piensa que fundiendo a las provincias va a terminar beneficiándose él. Parando la obra en todas las provincias, sacando el fondo de incentivo docente, sacando el fondo del transporte, sacando el fondo de seguridad, nos sacó el fondo de seguridad a nosotros. Y, bueno, los fondos para los jubilados de ANSES, las cajas transferidas, le sacó a todas las provincias argentinas, en un día de enojo, ¿se acuerdan? Macri también tuvo una cosa así, una vez que perdió una elección y dijo, ahora me calenté, me voy a dormir, que huele todo por los aires. Mi ley es parecido. No le habían votado la ley Bases, una ley que bien habían hecho en no votarle, en aquella oportunidad, así que lamento que después se le hayan aprobado, pero dejó trascender al día siguiente, que en una reunión de gabinete, dijo, los voy a fundir a todos los gobernadores. Y efectivamente inició ese camino, de quitarle fondo a las provincias, con un agravante, quitarle fondo, cortarle obra, con el agravante de que cada vez nos tira más despelotes encima, a los gobernadores y a los intendentes, porque el que ya no puede pagarse los remedios, va y toca la puerta del hospital municipal, del hospital provincial, del municipio, vaya a La Plata a pedir los remedios. Porque lógicamente nosotros tenemos un pueblo que a pesar de las cosas que diga mi ley, que piense mi ley, a pesar de sus inclinaciones en teoría económica, donde es austríaco, anarcocapitalista, y dice cualquier barbaridad nunca aplicada, pero nuestro pueblo sabe que hay algo, que es la justicia social, que implica que si no tenés remedios, que si no podés acceder a la educación, que si no podés afrontar tu vida cotidiana, hay una sociedad a través del Estado que te va a dar respuesta. A mí me llena de alegría que nos pidan todo esto, a pesar de que sea en el marco de un abandono del gobierno nacional. Hay otros países acá cerquita que la gente se muere en la calle sabiendo que nunca va a venir una ambulancia y la familia no protesta ni siquiera, porque ya han asumido y ya se han acostumbrado a que no hay nadie para darle una mano al que el mercado abandona, porque eso también es importante. El mercado, esta idea de que el mercado resuelve todo, lo privado, la empresa privada. Bueno, la empresa privada resuelve, por supuesto que resuelve, miren, acá estamos mostrándolo. Pero la empresa privada es una organización que busca una rentabilidad, una ganancia. Nadie haría una empresa para perder guita, no se puede sostener. Entonces la empresa busca el beneficio, está muy bien que lo haga, está mejor si en vez de después irse a vivir a Uruguay, viven acá, en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, invierten lo que ganan en nuestra provincia. Así que un aplauso a los empresarios bonaerenses que tienen esa mirada distinta. Pero claro, eso es la empresa privada. Funciona donde hay rentabilidad. Y hay rentabilidad, y hay rentabilidad si hay quien pague. Y pague lo suficiente, y el volumen suficiente, la escala suficiente. Mirá, Curita, en los pueblos de la provincia de Buenos Aires, en general, el único prestador de salud, a veces con alguna excepción, es el Estado. El único, o casi el único prestador de educación, es el Estado. Y eso no es porque vivamos en el comunismo, porque seamos estatistas. Pasa en todo el planeta. Hay lugares donde es negocio instalar una clínica privada, y lugares donde no es negocio, donde no vas a recuperar la inversión. Sea porque la gente no puede pagar lo suficiente para generar esa ganancia, sea porque hay poca gente y no alcanza el volumen. Bien, entonces, la gran pregunta, no es si ese modelo funciona o no, sino cuántos deja afuera. En la provincia de Buenos Aires son millones. Son millones de personas que no tienen, o la capacidad de compra para pagarse todo por privado, o que viven en pequeñas localidades donde un privado jamás iría. Entonces yo creo que es una discusión falsa, inventada, mentirosa, y con una intención de ponernos a nosotros en un lugar en el que no estamos. Acá estamos haciendo obra pública. Decía Cato, seguimos la obra pública, porque nos pararon mil obras en la provincia de Buenos Aires con esta idea de mi ley. Fantástica. El intendente recién de Colón lo decía claramente. para él, para mí, para el curita, para los intendentes. Sería muy fácil decir no hay plata, arréglense ustedes. ¿No? ¿Sabés qué rápido lo resolvés? Te toca la puerta y decís no, no hay, no puedo, no me interesa. Incluso con cosas que no representan grandes gastos. Es muy fácil gobernar de esa manera, desentendiéndose de los problemas reales, cotidianos, de nuestro país, de nuestra gente, de nuestro pueblo. Pero las obras públicas que hacemos son obras públicas pero con empresas privadas y que dan empleo a trabajadores y trabajadoras, a las familias. O sea que básicamente lo que yo digo acá no es ni comunismo ni el sistema austríaco de mi ley. Se llama Estado, empresas, trabajadores. Se llama peronismo. Y es lo que estamos haciendo en la provincia de Buenos Aires. Más allá de las persecuciones, más allá de los aprietes, más allá de que... Bueno, hay colegas gobernadores que después de que dijo lo van a fundir, cortaron los fondos y entonces empezaron a ir a firmar el pacto de mayo. ¿Se acuerdan del pacto de mayo que iba a cambiar la Argentina? Bueno, lo felicito. Yo casi ya no me acuerdo. Firmaron cualquier verdura y el que no iba era tremendo y el que iba iba a ser premiado. Tengo una mala noticia que ya es un hecho acumulativo. Los que le firman todo y le votan todo al presidente, los que dicen le vamos a dar los instrumentos que terminan siendo instrumentos para que los remedios se vayan a cualquier precio, terminan siendo instrumentos para privatizar lo que nuestra sociedad en cualquier encuesta muestra que no quiere privatizar. Bueno, esos instrumentos dañinos que dijeron le vamos a dar al presidente su motosierra, su martillo porque tiene que gobernar y está destruyendo con eso. Bueno, los que le votaron tampoco les dio nada. No es que la provincia de Buenos Aires está sufriendo específicamente más que el resto de las provincias estos recortes generalizados de recursos. Lo están sufriendo todas las provincias argentinas, hasta el más chupamedia, hasta el más arrastrado con políticas con las que no está de acuerdo. Están sufriendo lo mismo porque es una política de ajuste y siempre que hubo política de ajuste te pueden decir esta vez va a ser nuevo, paga la casta y no, finalmente cuando uno mira la realidad pagan los jubilados a los que le han sacado como 30% de los saberes, se paga con la salud, la educación pública, se paga con la obra pública y la pagan las provincias, le cortan los recursos a las provincias. Siempre estos programas de ajuste recayeron en las provincias y siempre fueron trasladarles responsabilidades a las provincias sin recursos. Ahora lo quieren hacer con los, no Carlos, con los hospitales nacionales que están en el territorio de la provincia, que se haga cargo de la provincia sin los recursos. Entonces yo creo que se está haciendo un esfuerzo muy grande que hacen nuestros intendentes para continuar con lo que también es nuestro mandato. Mi ley dirá me votaron el ajuste, yo digo mentira, porque le votaron el ajuste para un sector pequeño, nadie, yo creo que muy pocos de los que le votaron el ajuste a mi ley pensaban que el ajuste era para ellos, hoy se están enterando de que la casta eran ellos. Conozco empresarios, conozco laburantes que votaron a mi ley diciendo que era un cambio y va a haber un ajuste, pero para la política, para la casta y ahora se encuentran que esto no es así, no se lo digo yo, se lo dice la góndola y el changuito en el supermercado, que el ajuste era para ellos, se lo dicen las tarifas de luz y gas sin inversiones que las acompañen, eso es lo que está pasando hoy en la Argentina, por eso el trabajo que tenemos que hacer, yo decía, algunos piensan que mi ley, el propio mi ley dice tener legitimidad para ajustarle, para cortar los fondos de todo, yo digo que no, que él dijo que era un ajuste para la casta y es para el pueblo y para la sociedad, pero más allá de esa discusión, nosotros sí tenemos un mandato y nuestro mandato era terminar esta obra, por eso la estamos terminando y esto es obra pública y es bienestar para el interior de la provincia de Buenos Aires, así que nosotros también tenemos un mandato y un mandato es una obligación, ganamos en las urnas la provincia de Buenos Aires para hacer esto con más esfuerzo, como hizo, yo no pude venir pero felicito mucho a Cato, al Curita, que un centro de infancia como en los 85 que abandonó mi ley en toda la provincia de Buenos Aires, lo terminamos con recursos provinciales, hay que hacerlo de esa manera. Y me estoy olvidando el nombre de la localidad. Bueno, no, el Curita dije lo dice, no lo dice, lo dice, no lo dice, terminamos esta ruta, hay un pedido, una solicitud, una necesidad que siempre nos planteó el Curita que había que hacer, bueno, vengo a anunciar que vamos a hacer el acceso a Verdier, a Verdier, también abandonada por el gobierno nacional, terminada por el gobierno provincial, cuando la podamos inaugurar, la verdad que importantísimo. Y digo, para los que están en la disputa esta, Estado, mercado, privado, privado, público, yo quiero decir algo que me parece que es algo general que aclara un poco las cosas. Sin Estado no hay interior. Atención porque en el interior se lo ha votado mucho a mi ley, pero sin Estado con el topo que destruye desde adentro, con el Estado como asociación ilícita, cortando las obras, cortando las regulaciones, cortando la segmentación de las políticas, cortando con todo lo que tiene el Estado es generar igualdad en donde el mercado concentra. Con todo eso no hay interior, el interior necesita un Estado presente, necesita conectividad, necesita ruta, necesita caminos rurales, necesita puentes como este que hicimos, necesita centros universitarios, necesita escuelas, necesita salud, todo eso que necesita el interior para que no haya municipio de primera y municipio de segunda no lo soluciona el mercado, lo soluciona el Estado que viene a sembrar igualdad, equidad territorial y un poco más de justicia donde había postergación y abandono. Así que la verdad que hoy un día donde vamos a estar, estuvimos recién entregando este camión que es para la separación de residuos, quiero también felicitar al intendente, a su equipo porque están trabajando para que esto se hace en las casas, en las familias, o sea que es un tema cultural, es un tema en la cabeza, pero cuyo resultado es muy importante, para el ambiente por supuesto, pero para las cuentas, para la salubridad, para el modo de vida de una comunidad es importantísimo, yo quiero marcarlo porque junto hoy con la entrega de este camión que es el número 50 que estamos entregando, nunca se hizo, para separación de residuos en toda la provincia de Buenos Aires, quiero decir que esta es una tarea de Daniel Avilar del Ministerio de Ambiente, hoy no pudo estar, pero... Pero lo más importante en materia de ambiente, no para los que no creen en el cambio climático mientras el mundo está con calamidad de climáticas cotidianas, como para recordarle a mi ley que está diciendo cualquier verdura, bueno, el otro día lo veíamos en España, pero tuvimos hasta tornados en la provincia de Buenos Aires, se espera un verano también con eventos climáticos complejos, esto tiene que ver con tomar políticas permanentes, pero hay un tema fundamental en el saneamiento que tiene que ver con los basurales a cielo abierto. Nosotros adjudicamos ya el 18 de octubre junto con otros dos basurales a cielo abierto el programa para erradicar el basural a cielo abierto acá, que bueno, que es una deuda histórica que tiene la provincia, que es un trabajo que nos hemos propuesto, miren, con la belleza que tiene la provincia de Buenos Aires, pila de basura, gente que vive además en esas condiciones, tampoco es porque lo elija, ¿no? Es porque no tiene alternativa, lo hace a veces en condiciones casi infrahumanas y muy nocivas para la salud, a veces lo hacen en familias enteras, por eso también el trabajo que está haciendo nuestro Ministerio de Ambiente, de apoyo a los que reciclan, a los que trabajan, yo quiero decir que esta idea, ahí hablabas de Claudia Yenbaum en México, bueno, esto, ¿no? Primero los que más necesitan, así que muy feliz de estar anunciando esto y poder hacerlo junto con el municipio. Hoy también vamos a estar entregando viviendas, otra política interrumpida, 16.000 viviendas nos dejó sin terminar y ayer anunció 6.600 y pico del programa Procrear que hizo tantas casas, recién donde estábamos vino un propietario de una casa que había hecho con el Procrear, pasó en toda la provincia de Buenos Aires y obvio porque fueron medio millón de créditos para la construcción de viviendas, el programa más grande que hubo, mi ley, se felicita haberlo terminado nosotros acá en la provincia de Buenos Aires, no podemos seguramente, además jurídicamente, tomar las viviendas que abandonó Nación, pero acá nuestras 8.000 viviendas se hacían 70 por año desde el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, está nuestra Ministra Silvina Batakis y su equipo acá, seguimos construyendo viviendas, construyendo, el Curita me dijo, mencioná a la Silvina que no la vi, yo le dije, pero si está de rosa en primera fila, es hincha de boca también, sí, 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 así que esto y después la estación transformadora, ¿no? Así que vamos a hacer una recorrida de obra, fíjense, ruta, ambiente, reedicación de basurales, vivienda, energía, cuando decía que tenemos un programa de gobierno que piensa en el interior de la Provincia de Buenos Aires, que piensa en el arraigo, que piensa en que se pueda vivir bien en nuestra provincia, en todo su territorio, estábamos hablando de esto, así que hoy muy feliz de poder anunciar todas estas obras en el marco de un día muy triste, que lo tengo que decir, porque es el día donde se conoció finalmente lo que se pronunció tantas veces, que es que habían inventado una causa, sin prueba, sin delito, sobre la expresidenta Cristina Kirchner, y bueno, y hoy sacaron una condena judicial, yo simplemente quiero decir que esa condena de judicial, de jurídico, de derecho, no tiene un átomo, no tiene una pizca, es una condena política, es una condena mediática, es una condena de persecución sobre el campo popular, así que, por supuesto, un día que debería preocuparnos a todos, porque si se va a manejar así la decisión judicial de la libertad, los bienes de la gente, empezando por lo que se hace en los tribunales de Comodoro Pib, la verdad que es muy triste, muy trágico, yo veía que la Presidenta de México está encarando una reforma judicial, yo creo que en nuestro poder judicial, acá en la provincia tenemos excelentes funcionarios, excelentes jueces, pero hay un sector del poder judicial que ha decidido utilizar el poder que tiene simplemente para hacer politiquería, por eso estamos hablando de un partido judicial, vaya nuestro repudio y también nuestro homenaje a las políticas que hay que hacer que tienen que ver con mejorar el bienestar de los y las bonaerenses. Muchísimas gracias.